Bueno, sí, por supuesto que uno lógicamente está, ¿no es cierto?, emocionado por lógicamente trabajar tantos años frente a una comunidad, pero bueno, a veces el destino tiene, uno lo tiene marcado en el punto de que, bueno, era el momento de que había que hacer un cambio, ¿no es cierto?, así que bueno, nosotros estamos conformes porque, bueno, hacemos una entrega de una comuna, ¿no es cierto?, económicamente muy bien en condiciones, ¿no es cierto?, con obras a terminar, ¿no es cierto?, que son obras importantes, en el caso, la ampliación del centro cívico, pedidos, como si fuera pedido de ambulancia nueva, ampliación del zanco, obras a salir, la ruta, representación de la ruta, que es una de las más preocupaciones tantas mías como la que asume, así que bueno, y como eso, muchísimas cosas más, y bueno, y después toda la otra cantidad de obras que uno realizó, lógicamente, prácticamente hicimos un promedio de 35 cuadras de cordón y puneta, alumbrado público, se hizo el agua potable, entubamiento, desagües, que antes lógicamente la actualidad no lo tenía, ¿no es cierto?, refacciones, se hizo el parque, se hizo, bueno, muchas cosas, ¿no es cierto?, que son de importancia, que bueno, lógicamente, la gente a lo mejor entiende de que se tiene que hacer más, por eso, este, yo estoy muy contento de todo lo que hice, bueno, estoy agradecido, ¿no es cierto?, de entregarle la comida también a una persona que veo que tiene mucho interés y que van a seguir trabajando por este pueblo que realmente necesita y necesita mucho, porque es un pueblo que lógicamente, además que uno estuvo 22 años, pero es un pueblo que no tenía nada de nada, entonces, es un pueblo que tiene que seguir creciendo, está en el mejor momento, ¿no es cierto?, económico, porque bueno, lógicamente tiene una de las empresas más importantes de la zona, una empresa que gracias a Dios está funcionando bien, así que bueno, yo creo que están para poder, ¿no es cierto?, seguir haciendo obras, y lógicamente tienen obras importantes, que nosotros ya también tenemos tramitación iniciada, con el gas, con todas las cosas, ¿no es cierto?, así que yo creo que tienen un buen momento de que lógicamente pueden demostrar que se puede hacer por esta comunidad, mucho. ¿Se ha sentido apoyado por la comunidad durante esta gestión? Sí, sí, lógicamente, por supuesto, también por ahí, lógicamente, había gente que no estaba conforme con la forma de uno de trabajar, pero bueno, uno siempre también, yo creo que como dijo el doctor Plastu, uno también siempre gobernó para todo, pero por ahí, bueno, lógicamente, no es fácil de que todos se conformen, ¿no es cierto?, todos salgan conformes, pero bueno, yo creo que uno se sintió apoyado, hemos hecho muchas cosas, como te dije recién, y bueno, uno se va con la satisfacción de haber hecho por una comunidad cosas que estaban de hacer y que, bueno, se tenían que hacer y pudimos lograrlas, y bueno, también ahora queda un camino, como te dije recién, de muchas cosas por hacer. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro del ex presidente comunal? Bueno, yo, uno está, ¿no es cierto?, relacionado con un grupo de gente, es muy probable que voy a seguir trabajando, ¿no es cierto?, en algún lado, en Santa Fe, algunas cosas. ¿En la política? Sí, lógicamente, vamos a seguir trabajando, porque eso, bueno, siempre me gustó, y bueno, vamos a seguir aportando y bueno, también vamos a seguir viendo si podemos seguir consiguiendo cosas para nuestro pueblo, y también buscando la manera de trabajar, a lo mejor para otras comunidades. Gracias. 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 Gracias.